Hola, ¿qué tal? Soy Ramona, estoy en difusión parlante. Quiero agradecerles mucho a los chicos que están acá a la hora de cantar Ben. Gracias por escuchar. Ben, ya no nos hace falta amor, tú y yo encontramos ese amor, una amiga de verdad a quien poder llamar y yo poder estar contigo hasta el final. Siempre vas corriendo de un lugar porque a ti nadie te puede amar. Y si miras hacia atrás y no puedes hallar con alguien en tu lugar, en mí lo encontrarás. Yo vi que ayer solo tú, ahora yo somos dos. Yo vi que ayer solo tú, ahora yo somos dos. Ven, todo el mundo te odia a ti, yo no dejo que hablen mal de ti. Ellos nunca entenderán lo que somos tú y yo, amigos de verdad, amigos sin fin ya. Como tú, siempre tú. Como tú, siempre tú. Como tú, como tú. Como tú, siempre tú. Como tú, siempre tú. Como tú, siempre tú. ¡Gracias!